¡No! 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 Hey cracks, ¿cómo están? Espera que nos encuentren muy bien, aquí los titanes presentes, que venimos con un videazo super épico. Capi contra vecino. Controles de balón, nivel dios, nivel extremo, un reto para ambos que seguro ustedes nos esperan. Para este reto tendremos tres rondas en la cual en cada una tendremos tres oportunidades cada quien. Por medio de una ruleta nos definirá con qué parte tendremos que bajar el balón, ya sea con el pie con la cabeza, con la espalda con el pecho o hasta con un truco cracks. Pero lo más complicado es que estos balones al recibirlos tendrán una altura mayor a 10 metros. Así que no va a ser nada fácil cracks y el que gane dos de tres rondas será el vencedor. Y por supuesto en esta ocasión va a haber un perdedor y la va a sufrir bastante. Lo único que les puedo decir es que va a quedar bastante mojado. Así que cracks, si quieren averiguar qué es lo que sucede, quédense en este video y sin más por agregar ¡Empecemos! Muy bien cracks, va mi turno. Vamos a ver qué nos dice la aplicación. Aquí vienen todas las formas de las que nos puede tocar. Veamos qué nos dice la suerte. Truco Con el tacón No es cierto. Venga, recuerda que el balón debe de caer adentro del círculo. Ok. Tres dominadas para controlarlo. Y tres chances Ok, sale. Primera chance Estoy listo. Venga. Échamelo Una, hasta arriba eh. Hasta donde quieras Ahí va el avión. Ahí va, ahí va, ahí va No 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 Hombre Pésimo Capi Maleta se llama Venga, venga. Yo sé que es lo tuyo Ya, ya, ya está afinado, ya está afinado Aquí, aquí Una, dos, tres Venga No es cierto No es cierto Ahí está papá Ahí está papá, ahí está Como de que no... Puro control aquí eh Una Nivel Deus Nivel Deus No Ese ya no crack Ese ya no Uno Pero puedo hacer dos Esto no se va a quedar así Tienes que hacer dos como mínimo si me quiero ganar Dos, dos como mínimo Venga, violeta Vamos a ver ¿Con qué la bajamos? ¿Con qué la bajamos? No puede ser ¿Con el pie? ¡Claro! ¡No, no! ¡Claro! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Dos! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cómo lo quieres así? ¡Qué fácil! ¡Me quedan dos! ¡Una! ¡Dos! ¡Te tocó lo más fácil! ¡Ya va técnica! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ya te vas papi! ¡Mira! ¡Dos! ¡Mira! 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 ¡Una! ¡Es una vergüenza! ¡Tres! Vamos con la peor parte del castigo ¡Está mojadita papá! ¡Venga! Este es el castigo que va a recibir Capi A ver si estoy diciendo ¿Recepcionas bien mi crack? ¿Vamos? ¡Va! ¡Let's go! ¡Venga! ¡Venga mi capi! ¡Aquí mira! ¡Pum! ¡Pum! ¡Echalo! ¡Dale altura a la que tú quieras! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! 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 ¡What the fuck man! ¡Joder! ¿Algo que decir? Me siento muy mojado Ahora sí que está mojado ¡Venga cracks! ¡Segunda ronda! Bueno cracks El que el capi se seca después de esa enjuagada Vamos a ver con qué parte del cuerpo nos toca ¡Venga ruleta! ¡Dame suerte! ¡Dame suerte papá! ¡Yo lo sé! ¡Tacón! ¡Vas a ver que en esta pierdes! ¡Vamos a ver! ¡Una! ¡Dos! ¡Ahí está! ¡Bien puesta! ¡Bien puesta! ¡Bien puesta! ¡Bien puesta! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Con la de palo también? El primero es de cortesía ¡Sale! ¿Listo? ¡Venga! ¡Dos! ¡Dale! ¡Derechito ahí! ¡A tu lugar! ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡Tu lugar! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No puede ser! ¡Otra vez! ¡Esto no es lo mío! ¡Es que la quiero hacer cardíaco ahora sí! ¡Última! ¡El tercero! ¡Última! ¡Venga! ¿Listo para perder? ¡No creo! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Dándole a todo! ¡Todo el equipo de estudio! ¿Qué está pasando? ¡La producción! ¡Bueno, amigos! ¡Va mi oportunidad! ¡Ya! ¡Medio se va secando esto! ¡Vamos a ver qué nos toca! ¡Dame suerte! ¡Dame suerte! ¡Uy! ¡Cabecita! ¡Cabecita! ¡Cabecita, Rodríguez! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Échamela! ¡Una! ¡Dos! ¡Cuidugeot! ¡Guau, guau! ¡Guy! ¡Aguas! ¡GUau! ¡Aguas! ¡Ah! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Era cabeza, no con el ojo! ¡Una! ¡Dos! ¡Ya! ¡Ja! ¡Na! ¡Ja! ¡Gol! ¡Yo vi dos dominadas! ¡Cae out metré chanfle este! Dale, dale, dale Tres Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Doble cabeza Doble cabeza Ya llegó vecino Rey aquí Con lo que se va a matar solito ¿Listo? Venga, pecho entonces Una Dos Tres Ahí está No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es una muy buena pregunta la verdad Y no sé qué contestarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un globo chafa Se rompió de aquí Ya reemplazamos el globo Ahora sí ¿Estás listo? Vamos a ver si puede con mi fuerza bruta Una Venga Dos Tres ¡Aaah! ¿Qué está pasando? Definitivamente yo creo que ya lo he visto todo en esta vida Señor Ya puedo ir contigo Pues échame lo he visto Por cuestiones de producción Va, ¿eh? Una Yo arriba Dos Tres Ya, ya, ya ¿Qué ha ocurrido mames este momento? ¿Y todo le falta? Ve Ve Muy bien, cracks Vamos ya con el último Vecino ya está muy mojado Se anda secando Vamos a ver qué nos toca Uno diferente Sencillo Fácil Quiero ganar Pecho Pecho ¿Está listo, Capi? Estoy listo Venga Este pecho La va a recibir Está duro, ¿eh? Está duro Échamelo Échamelo Una Dos Hijo de tu madre Hijo de tu madre Joder, tío Tres Tres Vamos Vamos a hacer tres de tres ¿Te parece? No, no me parece ¿Te parece bien? ¡Hasta arriba! Venga ¡Una Dos ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Somos campeones Somos campeones Venga Último Tres de tres ¡Una! ¡Dos! ¡Ay! ¡Va por ustedes! ¡Uno! 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 ¡Ay! ¡Dos! ¡Dos, eh! ¡Ah! Pensé que lo hacías Pensé que lo hacías ¡Ah! Cracks A Capi no lo fue Pues la verdad Nada mal Así que vamos a ver Cómo nos va con la rueta Vamos a ver ¡Uno bueno! ¡Uno bueno! ¡Uno bueno! ¡Ay! ¿Pie? ¿Otra vez? ¡Ay! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡Venga! ¡Vamos! Igual que Capi Venga Venga ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Estuvo cerca! ¡Hasta acá se escuchó que le dieron la campada! ¡Venga! Tengo dos chances para empatar No puedes fallar No puedo fallar Última oportunidad Último ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Dos! ¡Uuh! ¡No! ¡Uuh! No puedo decir ¡Échame el otro! ¡Échame el otro Capi! Última Última ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Échame el otro! ¡Falló señores! ¡Falló! ¡Se le fue! ¡Lo tuvo! ¡Lo dejó ir! Muy bien, cracks Tenemos que tomar medidas extremas Vamos a lanzárselo ¿Listo? ¡Listo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aaah! ¡Duece mucho! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Se ve brutal! ¡Vean nada más! ¡Cómo le quedó rojo! ¡No manches! ¡Duelo horrible! ¡No me entrate de casa! Muy bien, cracks Hemos terminado el día de hoy Un poco mojados En especial vecino Pero hay que reconocerle Que tiene pecho de acero ¡Ah, sí! No le hace nada a los globos El de Capi estuvo bueno, ¿eh? Ese sí estuvo chido, ¿eh? ¡Ah! Pero bueno, cracks Si quieren ver más retos como estos Ya saben Like Suscríbanse Y comenten ¿Qué otro reto Les gustaría ver Aquí en el canal? Y por supuesto No olviden seguirnos En todas nuestras redes sociales Porque estamos subiendo Contenido todos los días De fútbol Que no te puedes perder Nosotros somos los Titanes Y nos vemos En un próximo video ¡Bye, bye! ¡Suscríbete!